Oración de la mañana Padre bueno y justo, en este día precioso, quiero darte gracias. Aunque sé que en la vida no salen las cosas como quisiera, pero lo que comprendo es que es tuya tu decisión y tu voluntad. ¿Sabes, Padre bueno? Hoy me acordé de tus promesas y de lo que tú deseas para todos tus hijos amados. Y me puse a pensar y recordar, ponerlas en mi mente y en mi corazón, en mis labios, tus estupendas palabras de tus Escrituras. Primero, que tú no quieres ver a tus hijos debilitados, ni tristes, ni caídos, ni afligidos. Tú, con tu amor, nos levantas, nos recuerdas tus maravillosas promesas, para estar en pie, para estar de pie, porque tú nos dices en tu Salmo, o en el Salmo 91, el cual tiene mucho poder. Dices que todo el que vive al amparo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Y que aunque caigan mil a mi lado, y diez mil al otro lado, tú me mantendrás firme, me mantendrás de pie. Y sabes, Padre, me llené de mucho valor, de mucho amor, porque lo que resalto de este bello Salmo, es que también me dices que aunque la plaga o la peste pase por delante de mi puerta, estoy protegida por ti, y que no va a entrar plaga alguna, porque tú me llevas y me guardas bajo tus alas. Y yo creo y confío en tu palabra, en tus escrituras, y en todas tus promesas. Gracias, Padre, por llenarme de esperanzas, y por no sentirme sola, porque te tengo a ti, y a todos mis hijos, que tú me has dado con tanto amor, para hacer de ellos hombres y mujeres de respeto. Gracias por decirme que tengo que tener paciencia. Gracias porque velas mis sueños, y que hoy día, Señor, me levante con mucha alegría, y esperanzas, pensando que hay un mañana mejor, siempre con tu amor, y con tu corazón, siempre del lado de nosotros. Gracias, Señor, todo te lo debo a ti. Gracias, Padre. Amén.